¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y bienvenido un día más a un nuevo vídeo de Minecraft. Sé que he echado ahí de menos la serie de Minecraft. Ahora hablando en serio, no tengo ni idea de jugar a Minecraft, pero yo creo que eso va a estar gracioso. ¡Los diamantes, gente! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, eso no! ¡Eso, hijoputa! ¡Eso no! ¿Por qué no puedo poner? ¡Qué susto! ¡Claro! ¡Triple 7! ¡Vamos a por ti! ¡No te mereces la casa tan bonita que tienes! ¡Con la cara destapada! ¡Triple 7, asesino! ¡Este es el último! ¡Toma, ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Toma! ¡Ay, me han matado! ¡Qué rapacita! ¡Ivangel no te lo va a creer! ¡Pero no te causa dolor ni por otra! ¡Y he matado a tu familia! ¡Es broma! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Y yo mato a ti! ¡Eh! ¡No! ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Tres mil seiscientos! ¡Tres mil corazones! ¡Tres mil corazones! ¡Sí! ¡Ny! 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 ¡Siéntate que es! ¡Y ahora puso! ¡No con la espada, no! ¡Con la espada! ¡No que matéis! ¡Sí! ¿Qué? 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 ¡Aaaah! ¡Bajar y dividirme que tengo 26 niveles, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Has llegado… a asesinar a alguna persona en karma de… ¡Sí! ¡Dale! ¡Ahora, dale! ¡Aaah! ¡Ahí ya sé lo que voy a hacer, eh! ¡Mira! ¡Sígueme! ¡Uuuuh! ¡Me la llevo, me la llevo pa' casa, man! ¡Me la llevo! ¡Ahí va!